La producción agrícola se multiplicó y la población mundial ha llegado a multiplicarse por 8 desde entonces. Así que cuando digo que sería muy probable que ni tú ni yo estuviéramos aquí, créeme, es cierto. Y es que la reacción que viene ahora seguro que muchos de vosotros la conocéis, y si no la conocéis por lo menos seguro que os gusta. La fermentación alcohólica. ¿Qué sería de la vida sin alcohol, no? Y cuando digo reacciones que han cambiado el mundo me refiero a las que puedes llevar a cabo en un laboratorio. Sería muy fácil hablar de la fotosíntesis y de todos estos procesos metabólicos que hay dentro de los seres vivos y decir que no podríamos vivir sin ellos. Pero no, yo me refiero a todos estos procesos que se han ido desarrollando con el tiempo, que puedes llevar a cabo en un laboratorio o incluso en industria química, y que han hecho cambiar por completo cómo entendemos la vida a día de hoy. En este vídeo te traigo 6 reacciones químicas que han cambiado por completo la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que además te voy a mostrar cómo te afectan en tu día a día. Y si te quedas hasta el final, te llevas una séptima de regalo. Así que, ¿qué te parece si nos quitamos de introducciones y empezamos directamente al grano? La primera de todas. La síntesis del amoníaco. El proceso Haber. Esta reacción ya ha sido mencionada varias veces en el canal, y es que no es para menos. Si esta reacción no se hubiera desarrollado, sería muy probable que ni tú ni yo estuviéramos aquí a día de hoy. Y es que la síntesis del amoníaco es un proceso crucial en la industria de los fertilizantes. La mayoría de los fertilizantes están hechos a base de nitratos. Y la obtención de nitratos realmente es un problema, porque es un bien bastante escaso a nivel mineral. Hay pocos minerales que sean nitratos. Sin embargo, en la atmósfera, el 78% del aire es nitrógeno, que es el principal componente de los nitratos junto con el oxígeno. Entonces, el proceso Haber consiste en convertir ese nitrógeno de la atmósfera en amoníaco, para poder utilizarlo para formar nitratos o incluso derivados del propio amoníaco, como el nitrato de amonio. Y estos compuestos tienen muchísimas utilidades, pero como os digo, la más importante de ellas es su uso en la agricultura como fertilizante. Y de hecho, hasta que se descubrió esta reacción, la población mundial estaba llegando a un límite de sobrepoblación, ya que no se producía suficiente alimento para mantener a tanta población. Sin embargo, cuando se descubrió una manera eficiente de obtener fertilizantes a partir del aire, literalmente, la producción agrícola se multiplicó y la población mundial ha llegado a multiplicarse por 8 desde entonces. Así que cuando digo que sería muy probable que ni tú ni yo estuviéramos aquí, créeme, es cierto. Empezamos fuerte, ¿eh? Realmente el proceso de Haber es una de las más tochas. Y a lo mejor te piensas que hemos puesto el listón bien alto ahora siendo la primera el proceso de Haber, pero es que ahora vamos a ver otra reacción con la que directamente es que no existiría la humanidad entera. No es que hubiéramos multiplicado a la población, es que no existiríamos a día de hoy, ni seríamos lo que somos sin esta reacción química. Y aunque parezca una tontería, estoy hablando de la combustión. Aunque hoy día cuando hablamos de combustión pensamos sobre todo cuando encendemos el fueguito de la cocina para cocinarnos nuestros alimentos o encendemos un mechero, el fuego inicialmente empezó quemando carbón. Y es que no hablo de combustión del motor de un coche o de tu cocina, sino hablo de la combustión como proceso. Convertir materia en energía, eso supuso un cambio brutal en la calidad de vida. Permitió cocinar alimentos, permitió cocinar arcillas, permitió producir metales que a posteriori se podrían utilizar para cocer en agua los alimentos. O sea, la combustión es una reacción que nos ha permitido literalmente vivir. Si no existiera la combustión a día de hoy seguiríamos comiendo carne cruda. Y ya os podéis imaginar lo que sería la sociedad si no hubiéramos sido capaces de cocinar. Es que no existiríamos. Así que la combustión es bajo mi punto de vista la reacción que más ha afectado al desarrollo de la humanidad y la que ha moldeado el planeta como es a día de hoy. Y evidentemente os he estado hablando de la combustión a nivel de cocina, a nivel de alimentos, pero evidentemente con el paso del tiempo se ha conseguido aprovechar la energía de esta combustión para hacer procesos automatizados. Desde la revolución industrial hasta los vehículos con motores de explosión, cohetes espaciales, aviones, cualquier tipo de transporte y todas las fuentes de energía que utilizamos que provienen de combustibles utilizan la reacción de combustión. Que sí, que se produce en gases contaminantes, CO2, etc. Pero nos ha permitido llegar a donde estamos a día de hoy. Y antes de continuar déjame contarte que si te está gustando este vídeo y te gusta la divulgación científica en general y te gustaría poner tu granito de arena pero no sabes cómo o te da miedo o simplemente se te hace una bola tan grande que no sabes ni por dónde empezar, escucha esto que te voy a contar porque voy a sacar un curso que seguro que te interesa. Como es posible que ya sepas, soy doctor en química, llevo más de 8 años de experiencia divulgando química en internet y he llegado a grandes audiencias en todas las redes sociales posicionándome prácticamente como un referente dentro de la química en redes. Y a raíz de esto, desde el año pasado decidí empezar una iniciativa de talleres de divulgación en redes sociales para alumnos de universidad que estaban en esta misma situación, con ganas de divulgar pero sin saber cómo o con miedo. La verdad es que los talleres han funcionado bastante bien. Empezamos con gente que prácticamente no había hecho posts en redes sociales y después del taller muchos querían continuar con el proyecto. Entonces, para este año he decidido traer este taller a todos los públicos, a todos vosotros, pero como es la primera vez que hago esto en público para todo el mundo, voy a dejar abiertas únicamente 40 plazas. El taller empieza el 4 de marzo y vais a tener todo el mes de febrero disponible para poder reservar vuestra plaza. Y como digo que es la primera vez que hago este taller, todos los que os inscribáis en esta primera edición os vais a llevar un 20% de descuento. Tenéis toda la información extra del temario que vamos a dar, qué es lo que se va a ver, precios, cómo hacer la reserva, todo lo tenéis aquí debajo. Así que ahora sí, continuamos con el vídeo. Y es que la reacción que viene ahora seguro que muchos de vosotros la conocéis y si no la conocéis por lo menos seguro que os gusta. La fermentación alcohólica. ¿Qué sería de la vida sin alcohol, no? Me extrañaría mucho que ninguno de vosotros no conociera el alcohol. Evidentemente el alcohol es un producto que se ha utilizado a lo largo de todos los años en muchos sentidos. Porque es verdad que está muy vinculado al ocio y a las bebidas nocturnas y a toda esta parafernalia. Pero además de esto, evidentemente el alcohol ha tenido un efecto muy importante en salud, como antiséptico. Gracias al alcohol se han podido desinfectar heridas, se ha podido trabajar mucho mejor en medicina, permitiendo reducir el número de infecciones y que todas las intervenciones tuvieran mucho más éxito. De modo que tanto a un nivel de ocio como a un nivel de salud, la fermentación alcohólica ha supuesto un cambio radical. Y es que para los que no lo sepáis, la fermentación alcohólica lo que hace es convertir azúcares en alcohol. De modo que te permite obtener alcohol de una manera, digamos, natural, a partir de productos naturales sin síntesis químicas de por medio. Entonces esto es algo que se descubrió muy pronto, ya que es un proceso relativamente fácil. Aparte del rol sanitario y el rol en ocio del alcohol, también ha tenido un papel muy importante en los avances y la investigación microbiológica, médica, química, incluso en el desarrollo de sustancias nuevas que pueden afectar o mejorar o curar enfermedades. De modo que la fermentación alcohólica, el descubrir la molécula de etanol y poder utilizarla por doquier y con libertad total, ha supuesto evidentemente un cambio en la sociedad. Un cambio en todo el mundo, por no hablar de que el alcohol es combustible y por lo tanto también se puede utilizar para producir energía como vimos en el proceso anterior. Cuarto proceso, la producción de ácido sulfúrico. La reacción del trióxido de azufre con agua para dar ácido sulfúrico es una reacción que ha cambiado por completo la historia de la humanidad. Si habéis visto un vídeo reciente que he subido al canal hablando de las sustancias más producidas del mundo, ahí decíamos que la más producida de todas era el ácido sulfúrico. Y es que por algo se le llama el rey de los compuestos químicos. Y es que básicamente el ácido sulfúrico se utiliza para hacer prácticamente de todo. Cualquier tipo de sulfato para abonos, para agricultura, yesos, escayolas, síntesis químicas de todos los tipos posibles, prácticamente en toda la industria farmacéutica, aunque el ácido sulfúrico no sea un producto que se obtiene de ahí como tal, se suele utilizar ácido sulfúrico en prácticamente cualquier síntesis que se precie. Casi todas las reacciones químicas de la industria farmacéutica suelen llevar ácido en algún momento. Pero es que no es eso solo. Además, para producir plásticos, en muchos de esos procesos, se utiliza ácido sulfúrico, porque hacen falta ciertas cantidades de ácido para que la reacción suceda. Así que el ácido sulfúrico es como ese amigo que nunca te llama, pero tú sabes que cuando te hace falta está ahí. Nunca lo ves, nunca sabes dónde está, pero es que ha hecho posible todo lo que hay a tu alrededor. Así que la síntesis del ácido sulfúrico a gran escala, esta reacción del trióxido de azufre con agua, es otra que ha cambiado por completo como conocemos el planeta a día de hoy. Bueno, evidentemente no podemos dejar fuera de este top las reacciones de polimerización. Podríamos entrar en el debate de si son más perjudiciales, menos tóxicos, contaminantes, etc. Pero, ¿qué sería de la sociedad moderna a día de hoy sin plásticos? Es una situación difícil de imaginar siquiera. Los plásticos han cambiado por completo como vemos el planeta a día de hoy. No podrías estar viendo el vídeo que estás viendo ahora sin plásticos por el camino. La ropa que llevamos lleva polímeros que se han obtenido con raciones de polimerización. La misma cámara con la que grabo lleva plásticos que se han hecho con raciones de polimerización. Básicamente, la polimerización lo que hace es juntar muchas moléculas para acabar dando una única molécula súper grande que eres capaz de ver y tocar y transformar a simple vista. Y eso, aunque no lo parezca, es una cosa muy bestia, porque te permite sintetizar objetos, mezclar dos sustancias y hacer un objeto. Simplemente dándole forma o metiéndola en algún molde o lo que fuera, puedes llegar a hacer algo mezclando dos sustancias. Y hoy en día los polímeros, evidentemente, como os acabo de decir, son omnipresentes. Vehículos, ropa, utensilios, móviles, cubertería, juguetes, por todos lados. Si de repente desaparecieran todos los plásticos del planeta, volveríamos a la revolución industrial. Y aún así, ahí ya habían bastantes polímeros. Siguiente reacción que ha cambiado por completo el planeta es la saponificación. La reacción de saponificación, a nivel teórico, es muy sencilla. Es romper un éster en su ácido y un alcohol. Sería lo contrario a una esterificación. Pero cuando se aplica en un caso en particular, tiene unas implicaciones loquísimas. La cosa es que cuando se hace una reacción de saponificación con un triglicérido, básicamente grasas, obtienes dos cosas, jabones y glicerina. Y esas dos cosas, sobre todo los jabones, han cambiado por completo el desarrollo de la humanidad. Como os podéis imaginar, la higiene es un aspecto fundamental en evitar la propagación de enfermedades, en evitar infecciones, incluso en evitar desarrollar tú por ti mismo enfermedades al tocar una superficie que está infectada. Si no te las lavas, te pegas esa infección y si te las lavas, pues puedes evitarla. El jabón ha permitido no tan solo lavarse a uno mismo, sino lavar ropa, lavar a tus mascotas, lavar a los animales de la ganadería, lavar los alimentos... Ha permitido la higiene, básicamente. Y esto ha supuesto un cambio en el nivel de vida de toda la humanidad. Un aumento de la esperanza de vida, mejores condiciones sociales... Y bueno, por otro lado, también se produce glicerina. Y como digo, pues esta glicerina también tiene propiedades muy interesantes. Sobre todo se utiliza, por ejemplo, para hacer cremas, geles hidratantes, pasta de dientes... Entre muchos otros usos. Pero lo que quiero decir es que la saponificación en concreto de los triglicéridos abre la puerta a dos productos, los jabones y la glicerina, que han hecho pasar de vida a vida 2.0. ¿Me entendéis? Y bueno, pues genial, si ya has llegado hasta aquí, ya has visto los 6 procesos químicos que más han cambiado la historia de la humanidad. Pero como te dije al principio, si te quedabas hasta el final, te ibas a llevar una reacción más de regalo, y es que ahora te traigo una que ha cambiado la humanidad, no por ella misma, sino por intentar evitarla. Y estamos hablando de la corrosión, la oxidación, en particular, sobre todo la oxidación del hierro. Evidentemente, la corrosión y la oxidación de los metales es un proceso natural. Pasa por sí mismo. Sin embargo, muchas veces no es deseable. Pueden deteriorar estructuras, puede deteriorar objetos que hagas... Lo primero que se me ocurre son estas primeras armas de hierro que se desarrollasen, que seguramente se oxidasen muy rápido, perdiesen el filo muy rápidamente, perdiendo por completo su valor y su utilidad. Y esto puede parecer una tontería, pero el ingeniártelas y desarrollar métodos para que ese hierro no se oxide, te hace desarrollar el acero, te hace desarrollar sustancias que eviten la oxidación de otro metal, te obliga a investigar y a desarrollar la química. Así que la corrosión realmente es uno de estos procesos que ha permitido entender la química y desarrollar otros procesos que han venido a posteriori. Así que ya sabes, a partir de ahora, siempre que veas un clavo oxidado o un trozo de hierro oxidado en cualquier lado, no le pongas mala cara y piensa que gracias a eso estamos hoy como estamos.